Aunque la ciencia dice que la subida del muerto es un estado en el que la persona pues está consciente, pero su cuerpo aún sigue en reposo y a este fenómeno se le conoce como parálisis del sueño. ¿No es así, Felipe? Bienvenido, amigo. Gracias, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Pues sí, tu cerebro se detiene en nanosegundos y entonces tus funciones motoras no están reaccionando y por eso sientes que no te puedes mover, que puedes mover los ojos y ver, pero no gritar y demás, ¿no? En lo que tu cerebro, científicamente, pues se reactiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Sí, sí me ha pasado, pero pues es una pesadilla terrible, ¿no? Es peor que si se tuviera un demonio. Ay, no, no, no. Imagínate. ¿Pero qué significaría soñar con un demonio, no? Fíjense que, les voy a platicar, soñar con los demonios, con un demonio que te persigue y demás, significa, uno, que estás consciente de que causaste un daño a alguien y tienes esa culpa, es la conciencia que te estoy diciendo, hiciste algo muy grave, ¿no? Tus miedos personales también están al máximo. El temor que sea, ¿no? Claustrofobia, soledad, el que sea. Y también, estás consciente de que estás con malas compañías y no haces nada al respecto. O sea, están arruinando tu vida, tú eres consciente de ello, pero no estás actuando. Ahora, ¿qué significa si te persigue el demonio? Hay algún hecho, hay una situación que necesitas resolver de raíz, o sea, que necesitas terminar definitivamente para que las cosas puedan cambiar en tu vida. Si tú eres quien va a vencer al demonio o lo vences en esta situación, significa un gran triunfo, significa que entendiste las lecciones, que la vida, el destino, tu deidad, es una situación que ya se terminó, entonces, pues, es un premio que ya vas a recibir en la vida. Digo, saliste triunfante de algún problema, ¿no? De algo muy crítico, de una situación muy fuerte. Oye, qué fuerte mensaje, ¿no? Sí. Sobre todo para los que no sabíamos exactamente el significado del demonio. Gracias. Felipe Ángeles. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a empezar. Estrebo. Estrebo.